Hola, buenos días con todos a la audiencia de One Plus. Bienvenidos a el programa Sucesos. Soy Alfredo Cuadros Añasco y el día de hoy tenemos a una nueva invitada de lujo para hablar sobre, digamos, la actualidad política del país en virtud de los últimos acontecimientos que se han dado, la forma en que terminó el paro, quién se ha desfortalecido, quién quedó medio habilitado, un poco de toda esta actualidad política. Y para esto, insisto, nos acompaña una vez más una invitada de lujo, la abogada Irene Valencia. Irene, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días. Bienvenida aquí a este programa Sucesos. Cuéntanos de manera general, ¿cuál es un poco tu lectura acerca de cómo terminó toda esta situación del paro, que fue todo público y notorio? ¿Cuál es tu lectura acerca de cómo terminó esta situación? Claro que sí. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y por supuesto, la lectura sobre lo sucedido. Bueno, lo que se está notando hoy en día es una decisión descrita por el pueblo soberano del Ecuador. Podríamos tomarlo así, ¿no? Una decisión que nos llevó a llegar a una, a concienciar, a una mediación, por el bien común para todos. Pero más allá de ello, hemos visto que el bien común, en cierta forma, se iba repercutiendo en ciertas personas que tenían más intereses de por medio. Y posteriormente, lo que primó fue la seguridad, la paz, gracias a Dios, por la presencia del monseñor Luis Cabrera, que fue el encargado y el emisario de buscar la paz en el Ecuador. Y ahora bien, pues, posparo, hay que reaccionar. No podemos dejar las cosas como están. Es muy importante que se cree un precedente para que al día de mañana no se creen nuevas manifestaciones y movilizaciones, tratando de destruir la seguridad interna y la estructura del Estado ecuatoriano. Claro. Ahora, hay un tema interesante. Tocaste el tema de la mediación, que se tuvo una iniciativa por parte, digamos, de la Iglesia Católica en general. Hubo personas que criticaron esto porque decían que decía la Iglesia Católica metiéndose quizás en temas políticos, pero quizás yo lo veo de otra manera. Quizás yo lo veo que por la credibilidad que tiene de una u otra forma toda la parte de los representantes de la Iglesia que se sentaron a conversar, fue que lograron hacer esta unión para que las partes finalmente conversen y traten de buscar a un acuerdo. Bueno, ¿tú pudiste seguir el proceso de la negociación que se transmitió hasta en vivo? O sea, ¿qué te pareció toda esa experiencia? Que ya la volvimos a vivir y lo que nos pasó en el 2019 es algo muy similar. Claro que sí. La experiencia realmente te lleva a concienciar de que todo lo que parecía al inicio una pequeña movilización terminó en un desastre en todo el Ecuador. Entonces, la Iglesia, aunque fue criticada, considero que fue el mejor aliado porque después veíamos intereses políticos. Y lo decimos con nombre y apellidos porque no me lo invento yo, lo ha dicho la prensa y se lo vio la prensa, que el presidente de la Asamblea primero decía que iba a precautelar la seguridad del Estado, la integridad, y posteriormente veíamos votos que estaban en contra del gobierno. Entonces, hay que ser coherentes, no solo decirlo, sino ser coherentes en las decisiones que se van tomando. Posteriormente a ello, la Iglesia toca, como siempre, un tema muy importante en las decisiones de las organizaciones de los Estados, ya que son sociedades divididamente jurídicas y políticamente organizadas, y se debe respetar el orden común y el orden de estructura social. Ahora, hay un tema, todavía para darle más cuerda a este asunto, que el día de hoy estaba leyendo de que se habría confirmado de que en la sesión en la que se votó para, o se intentó la revocatoria del mandato del presidente de destituirlo por la Asamblea, se ha detectado de que los asambleístas, creo que fueron cuatro, que en el momento de la votación, a través de sus redes sociales, les denunciaron de que los votos no fueron conforme ellos lo señalaron. Se habría confirmado de que todas estas situaciones, de que sus votos que fueron cambiados, según lo que ellos nos indican, todo eso salió de un mismo servidor informático. O sea, como que una persona estuvo manipulando la votación. O sea, esto le da todavía una vuelta de tuerca más al tema, y creo que le echa más leña de fuego al tema político, que todavía lo veo medio turbulento. Entonces, ¿tú cómo lees eso? ¿Crees que esta situación puede agravar todavía? O sea, el presidente de la Asamblea tiene que seguirse cuidando de mantenerse en estos tres años en el cargo. Bueno, el presidente de la República lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos establecidos. Sabemos que hay veedores que van a estar pendientes de que se los cumplan como tal, pero también debemos de entender de que si no existe un presidente, el día de mañana se va a ver a existir otra nueva manifestación. Entonces, me dirán, jurídicamente el presidente debe estipularse y ponerse sobre la mesa. Y el señor hizo ser consciente de su situación, de lo que realizó, y de lo que realmente desencadenó, se le fue de las manos, desencadenó en lo que pasó, muertes, violencia. Y eso no somos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos queremos un Ecuador próspero, optimista, luchador, y no para terminar en esa situación. Sí, coincido contigo en esto último. ¿Cuáles crees que son las tareas que tendría el presidente y el gobierno en general en este tiempo? Porque en teoría el paro está suspendido solamente, eso es lo que han dicho, porque va a haber una pausa de 90 días. ¿Cuáles son las tareas prioritarias que tú consideras que debería hacer el gobierno para tratar de mantener o seguir manteniendo este estado de calma que hemos recuperado desde hace pocos días? El estado de calma esperemos que siga y se torne así. Pero los días corren. Y solo lo que asoñamos a todos los ecuatorianos es que se cumplan los acuerdos para que exista una libre comercialización, lo que pasa en el Ecuador. Lastimosamente tres semanas de cruzados de brazos. Perdimos producción, perdimos economía, sobre todo ganamos una no aceptación de seguridad política en el estado de la no inversión. Entonces, más que ganar, hemos perdido. Y por ende hay que concienciar a la ciudadanía y a la población ecuatoriana de lo que no se debe hacer porque el día de mañana va a tener grandes repercusiones. ¿Y crees que los cambios de gabinete que se materializaron el día de ayer, o en estos días el gobierno, crees que obedece también a estos acuerdos que se han llegado? Consideraremos que sí, porque en muchas ocasiones dentro del acuerdo solicitaban cambios incluso del jefe de la policía, perdón, del ministro de gobierno y del ministro de... Del interior. Del interior, que es de seguridad internacional y del interior. Entonces, vamos a ver cómo se va tornando la situación, pero insisto, no solo es de aceptar ciertas actitudes, sino hay que ser coherentes. Aceptar y ser, ser y parecer. Claro, es verdad, o sea, ese es el tema, ser y parecer. Ahora, el tema también creo que lo que va de una u otra manera a influenciar en lo que se viene es el juicio que se está llevando en contra del titular de la Conay, el de Anía Giza, que es un juicio que todavía sí ha abierto. Entiendo que todavía no hay una resolución. Pude conversar con un abogado penalista en este mismo espacio sobre, cuando recién inició ese juicio, sobre el tema de la flagrancia. Ahora, ¿crees que si, digamos, el tema termina en una sentencia en contra de Giza, ¿crees que eso pueda incitar una vez más a un movimiento, un levantamiento similar al que hemos tenido? Podríamos decirlo que sí. Recordemos que el señor Giza es un líder del sector indígena, y él tiene a sus aliados, y es muy probable que esto se desencadene en otras cosas. Claro, o sea, y eso es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, porque dentro de las negociaciones se pidió mucho el tema de que asegurar de una u otra manera que desde el punto de vista jurídico ninguno de los manifestantes vaya a tener alguna repercusión. Y eso es un tema que fue criticado por unos, otros, bueno, decían que el tema del auto social, que no hay que reclinarizarla, pero creo yo que eso sí puede ser un factor que de una u otra manera puede volver a encender las llamas, ¿no? O sea, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero el tema está en que, ¿cómo ves? Hemos hablado del gobierno, pero ¿cómo tú crees que debería manejarse, en este caso, el líder de Naconaya, tomando en cuenta que creo yo que al final del día él se dio cuenta de que la situación que él inició, digamos así, y luego se le escapó de las manos? Cuando se escapan las manos, el peligro acecha, no solo a una decisión personal, sino a una decisión de representación de una comunidad. El señor Iza debe estar muy seguro de aquí en adelante los pasos que va a realizar. Recordemos que si incumple un acuerdo, están siendo unas personas que no están aplicando lo que se dijo en algún momento. Pero el señor Iza, en el momento que se ha sancionado, es muy probable que todo esto se desencadene en temas de agresión. Bueno, esperemos que no sea así, pero que también entiendan de que la seguridad interna del Estado es importante para todos. Claro, ahora, de manera, digamos, inmediata, ¿cuál crees que vendría a ser la tarea pendiente del gobierno? ¿Qué es lo que tendría que ponerse a trabajar? ¿Cuál sería una medida concreta, específica, para tratar de empezar a decir, bueno, ya estamos cumpliendo con estos acuerdos que llegamos hace poco en la mediación? Bueno, la acción inmediata del presidente de la República, hemos visto cambios de gabinete, hemos visto decisiones que van de a poco tornándose, pero hay que tener la seguridad de que él vaya a cumplir con todos los acuerdos que acordó y recordar de que no es solo un simple papel, sino cumplirlos con hechos, ¿no? Con actitudes y actos. Y ahora, ¿cómo ves la relación del presidente con la Asamblea? O sea, en verdad vimos que la Asamblea, faltaron en verdad pocos votos para lograr una ejecución del presidente. O sea, veo en verdad que la relación puede ser complicada y tomando en cuenta que todavía quedan tres años, ¿no? O sea... Mi querido Alfredo, aquí la decisión, la relación debe ser lo que debe ser en un principio, valga la redundancia, independencia judicial, independencia legislativa, independencia ejecutiva. Pero, del dicho a la práctica hay mucho que decir, porque si hablamos de independencia judicial, perfecto, independencia legislativa, es que ellos no iban a entrometerse en las situaciones del ejecutivo, pero sí existió como una especie de vínculo indirecto de que no querían ya al gobierno de turno. Entonces, ellos deben recordar que están ahí por elección popular y que no pueden destruir la seguridad jurídica de un Estado. Claro, a mí, yo lo que veo es que va a ser complicado quizás el gobierno en dos o tres años si no tiene una asamblea, en verdad, que vaya a ser receptiva, o por lo menos mínimamente receptiva. No sé cómo se trazarán las líneas, no sé si... ¿Tú crees que el presidente vuelva a poder hacer un acercamiento, por ejemplo, con lo que muchos consideran que es su aliado natural, que es el social cristiano, por ejemplo? ¿Crees que puede haber un acercamiento dado las últimas cosas que se han dado? Bueno, en política todo pasa, ¿no? Cuando hay que unirse, todo se lleva. Esperemos que esas alianzas sean productivas para todos. Esa es la buena esperanza en toda esta relación. Claro, o sea, yo la verdad es que veo un poco incierto qué es lo que vaya a pasar. El presidente en algún momento, antes de todo, este tumulto dijo que él estaba dispuesto a gobernar solamente vía decreto, ¿no? O sea, se le quita gobernabilidad por parte de la asamblea. O sea, ¿crees tú que el bloque de oposición puede intentar un nuevo intento de destituir al presidente, a pesar de que hay tesis que unos dicen que si se puede volver a hacer, intentar la destitución, otros dicen que ya no. ¿Crees tú que puedan volver a hacerlo o lo intenten hacer una vez más? Legalmente ya no se puede. Legalmente no es procedente, definitivamente. Pero en las leyes puede pasar de todo, ¿no? Pero recordemos que si no hay alianzas y no hay un solo fin con la búsqueda de la destitución del presidente, ya es imposible aplicarla nuevamente. Se le fue una carta de las manos. Pero lo que sí estoy yo muy segura y muy de acuerdo en el Ecuador, y creo que usted también, de que se debe respetar la decisión popular. El presidente Lazo fue elegido por el pueblo y hay que respetar. Hay que, debe terminar su mandato con aciertos donde se aciertos, pero es nuestro presidente de la república. Soy apolítica, pero hay que decir las cosas como sí. Sí, y un poco para que le expliques a la audiencia, ¿por qué no se podría volver a intentar la destitución del presidente por parte de la asamblea? ¿Por qué? Porque prácticamente se propuso dentro de la asamblea y en la constitución está establecido y dentro del proceso de destituciones, de que una vez que está propuesto dentro del orden del día y si no se llega a cumplir los votos como tal, ya no lo puedes volver a tocar como tema del orden del día dentro de la asamblea nacional. Asimismo, es como cuando usted lo demandan por algo en la corte, y se comprueba, no fluyó el proceso, de nuevo no lo pueden volver a demandar si el tema se archivó por su causa. Entonces, es imposible legalmente, por lo que he dicho, se está establecido en la constitución que no hay doble decisión o doble petición para una destitución, solo una vez. Y si no le salió a jugar, que realmente ya no va más. Claro, es interesante lo que dices, ya se perdió esa carta, porque esto pareciera que fuera una película, se fueron dando acontecimientos uno tras otro. Ayer nos topamos con la noticia de que un intento de revocatoria del mandato a través de un grupo de abogados en el Tribunal Constitucional fue rechazado por falta de requisitos formales. Por ejemplo, se han dado muchas cosas en tan pocos días, terminado el paro, que al parecer este tema de inestabilidad política va a seguir continuando. Ahora, con tu capacidad de análisis, ¿tú crees que vienen los tiempos inmediatos y hasta a mediano plazo, crees que podemos lograr una salida que le dé cierta estabilidad al gobierno? ¿De desestabilidad? No, que le dé estabilidad al gobierno. Bueno, la única salida de estabilidad, primero, siempre van a ser las Fuerzas Armadas, que se lo comprobó que estaban al lado del señor presidente. Eso es el primer orden constitucional en el Ecuador. Segundo, otra estabilidad es que una vez que se afirmen convenios o acuerdos, el Ecuador fluya como lo que es, un país productivo. Y al dar esa credibilidad, los países de fuera nos ven como un país para poder invertir. Y esperemos que se terminen estos paros para que de aquí adelante vengan más de inversión que no inversión al Ecuador. Claro, y sobre todo también que ya, como tú dices, empezar a producir una vez más, empecemos a... Yo creo que al final del día, los ecuatorianos somos personas de paz, que queremos que la sociedad avance, que queremos que todos avancemos, pero es un trabajo de todos. Muchas personas hablaban de que esta protesta sirvió para visibilizar a esas personas que trabajan en el campo, que no son bien remuneradas. Pero bueno, son visiones que se dieron desde todo punto de vista. Me imagino que también tuviste que haber visto muchas de esas personas que hablaban también desde esa posición. Así es. Ya sí, los puntos de vista... Todas las personas somos libres de pensar lo que queremos. Pero lo que sí debemos estar de acuerdo es que el orden constitucional se debe respetar en el país. Así es. Bueno, Irene, yo quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Gracias por aceptar la entrevista, los sucesos. Y te dejo con unas palabras para que te despidas en la audiencia. Claro que sí. Bueno, gracias a todos ustedes por permitirme el día de hoy, a través de su programa, dar a conocer una opinión meramente, podríamos decirla positiva, en el sentido de que existan presidentes y mejora de nuestro ecuador. Bueno, muchísimas gracias una vez más, Irene, por tu tiempo. Continuamos con la programación. Sí, chao.